...de marketing del Uruguay, recibir como oradores invitados en este almuerzo de trabajo a los senadores de la República, José Amorín Valle, Juan Castillo, Álvaro Delgado y Pablo Mieres. Ellos estarán exponiendo hoy sobre el tema Propuestas para el Desarrollo del Uruguay. Acompañan en la mesa de cabecera al presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, doctor Honoris Causa, Jorge Abuchalja, los disertantes invitados y el secretario general de ADM, señor Enrique Giner. Como hacemos habitualmente, queremos destacar también que nos están acompañando en este evento senador de la República, señor Daniel Bianchi, representantes nacionales, señora Graciela Bianchi, Martín Lema, Juan José Olaizola. También nos acompañan presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, señor Julio César Lestido. Presidenta de la Unión de Exportadores, señora Andrea Roth. Presidente del Automóvil Club, señor Jorge Tomasi. Los principales conceptos de este almuerzo de trabajo y como es habitual, van a ser transmitidos en inteligencia empresarial por Alfa FM 96.3 y a través de los canales 4, 10, 12, VTV y asuntos públicos. Queremos informarles a las señoras y señores asistentes, así como también a todos los medios de comunicación aquí presentes, que van a poder realizar preguntas como es habitual en los almuerzos de ADM mediante el WhatsApp de la Asociación de Dirigentes de Marketing. El mismo es el 092-000-200. Reiteramos, 092-000-200. Disponen de conexión NetGate para obtener Wi-Fi. Las preguntas van a ser formuladas en la jornada de hoy por Pablo Fernández del diario El País y Canal 4 y Horacio Baroli de Canal 12. Permítanme, como siempre, ya confirmarle algunos de los eventos para los próximos días de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, este mismo mes de octubre, el próximo 24 de octubre, almuerzo de trabajo sobre el tema producción de alimentos, un negocio con perspectivas alentadoras que tendrá como expositor al Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ingeniero Enzo Benech. El 14 de noviembre, mientras tanto, estaremos realizando nuestro desayuno de trabajo con la Ministra de Industria y Comercio de Paraguay, licenciada Liz Kramer. El 21 de noviembre, almuerzo de trabajo con el Ministro de Transporte y Obras Públicas, el señor Víctor Rossi. Como es habitual, todos nuestros eventos son transmitidos por Antelvera a varios destinos aquí en nuestro país, pero también en el exterior, Argentina, España, Estados Unidos, a todos ellos, como siempre, les estamos dando la bienvenida. Nos ven también en estos momentos en la Cámara Uruguaya, Uruguay y Estados Unidos, esto es en Miami, en Madrid, en el IDCC Business School y la Asociación de Dirigentes de Empresa en Buenos Aires, República Argentina. Antes de pasar directamente a darle la palabra al señor Presidente de ADM, tenemos regalos, como ha sido ya habitual en estos últimos almuerzos. Vamos a sortear un Wi-Fi Feliz XL, este premio es de NETGATE, y luego otro premio que consta de dos noches para dos personas, All Inclusive en Altos de Arapey. Vamos a revolver bien, a mirar para otro lado y a sacar una de las tarjetas personales que se encuentran en la urna. Atención que el premio de NETGATE, el Wi-Fi Feliz XL, lo ha ganado el ingeniero Andrés Carrasco Brioso, representante nacional por Maldonado, reitero, el ingeniero Andrés Carrasco Brioso, ganador del premio de NETGATE. Y ahora vamos con las dos noches para dos personas, All Inclusive en Altos de Arapey. Revolvemos bien todas estas tarjetitas, aquí salen dos. Dos, una, muy bien, Francisco Pírez Gordillo. Francisco Pírez Gordillo, un aplauso para los dos, para Francisco Pírez, para Andrés Carrasco, ganadores de los dos premios de esta jornada en este almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Si está todo dispuesto entonces, como lo hacemos habitualmente, invitamos a hacer uso de la palabra al Presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, el señor Jorge Auchalja. Muchas gracias. Yo siempre digo buenas tardes a todos, el aplaudir es muy interesante, muy importante. Cuando aplaudimos, estamos diciendo, como decimos los fenicios, que quiere decir bienvenidos. Así que bienvenidos a todos ustedes en nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Señores conferencistas, invitados, senadores de la República, doctor José Amorim Valle, Juan Castillo, Álvaro Delgado, Pablo Mieres, señor Secretario General de ADM y Tesorero de la Universidad de la Empresa, don Enrique Giner, autoridades nacionales que nos acompañan, señores embajadores y representantes de países amigos, señores de los medios de comunicación, señores decanos, docentes y alumnos de la Universidad de la Empresa que aquí están con nosotros, queridos consocios, señoras y señores. Ya se los dije, bienvenidos a este encuentro. Me gustaría, si ustedes me permiten, saludar a un gran amigo de nuestra asociación, el ingeniero Alejandro Bulguerón, y que está con nosotros, recibirlo con un fuerte aplauso. Gracias, Alejandro. Y también al doctor Alberto Volonté, ex embajador uruguayo en Argentina, presidente del Partido Nacional también. Gracias, Alberto, y un saludo. Ahora sí, cuando... Propuestas para el desarrollo. Yo me pregunto, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en cada uno de nosotros que vivimos realmente en alerta permanente? Estamos pendientes de lo que pasa en la República Argentina. Es correcto que así sea. Estamos pendientes de lo que pasa en la República Federativa de Brasil. Es perfecto que así sea. Pero no que invada nuestro territorio, nuestras vidas. Esta es la República Oriental del Uruguay. Y no estamos pensando en nosotros. Estamos pensando en los otros. Y no resolvemos nuestros problemas. Tenemos problemas... Bueno, ahora los señores senadores van a hablar de cómo sortear los problemas si es que los tenemos. Sí los tenemos. Tenemos problemas de trabajo, lamentablemente. Las perspectivas de trabajo con el avance de la robótica y la era de la digitalización se complica más aún para los puestos de trabajo y vamos a tener que trabajar en eso. Pero lo más importante... Lo más importante es mantener nuestra actitud. Darnos cuenta de quiénes somos y dónde estamos. Insisto. Somos 3.400.000 habitantes. Es muy manejable. No somos 1.400 millones como tiene la China. Ni 370 como tiene Estados Unidos. Somos 3.400.000. Podemos hacer muchísimas cosas. Tenemos alimentos. Antes de ayer estuvimos... O ayer mismo. En un desayuno antes de ayer. Que hablaban de la carne sintética. Yo les digo, la carne que tenemos es espectacular. La leche que tenemos es espectacular. Los alimentos que tenemos son espectaculares. Las costas que tenemos son espectaculares. Nuestros habitantes son espectaculares. Démosle la jerarquía que tiene nuestro país a nuestro país. Entonces, vamos a solucionar los problemas que tenemos que no son tan graves si los tratáramos correctamente. Eso es lo que esperamos de los señores conferencistas. Que nos digan cuáles son los caminos de acuerdo al pensamiento de cada uno de ellos. Y entonces, sí, vamos a ver cerrado este encuentro que hicimos en el día de hoy. A todos ustedes, muchísimas gracias. Y por supuesto, testimoniar la presencia de los señores senadores con un testimonio de la Asociación de Dirigentes de Marketing de Artistas Uruguayos. Así que, por favor, un aplauso para todos ellos. Bueno, como es habitual en estos momentos, el presidente de ADM hace entrega a cada uno de los expositores de obras de artistas plásticos nacionales, como siempre se hace habitualmente en ADM como manera de testimoniar su pasaje por este foro. Bueno, obviamente vamos a solicitar a los disertantes que vayan haciendo uso de la palabra. Lo mismo va a ser por orden alfabético de apellido. Luego de finalizadas las disertaciones, obviamente allí entonces habrá tiempo para las preguntas que, como ya hemos dicho, ustedes pueden ir haciendo llegar a través del WhatsApp de ADM. Me convocamos entonces, en primer término, para hacer uso de la palabra al doctor José Amorín Valle. Buenas tardes. Un especial agradecimiento a ADM por invitarnos a este tan prestigioso evento de almuerzos a los que hemos venido tantas veces, algunas veces a hablar, y muchas veces como invitado a escuchar cosas bien interesantes. El tema es muy importante. El tema del futuro del país es especialmente interesante, es siempre interesante. Y ahora tiene, digamos, un especial interés, porque estamos en la previa de una campaña electoral. Donde estos temas deberían ser los temas de discutir. Los temas de la campaña electoral deberían ser cómo vemos cada uno de nosotros el futuro del país y qué cosas hay que hacer para llegar a ese futuro que imaginamos. Y se imaginan ustedes que cuando nos dijeron que podríamos hablar de estos temas, pensamos en enorme cantidad de posibilidades. Por supuesto que pensamos en hablar de seguridad pública, que es uno de los temas que más preocupan a todos los uruguayos. Por supuesto que pensamos en hablar de la relación entre empresarios y trabajadores, que es un tema también fundamental para el futuro del país. También pensamos en hablar de la salud pública y de la salud en general, tema que absolutamente nos ocupa. Y también nos interesaba hablar de los temas de corrupción, a los efectos de decir cuáles son las leyes que nosotros estamos proponiendo para intentar evitar un contagio, que si no nos movemos parece inevitable. Cuando vemos lo que ha pasado en Argentina y cuando vemos lo que ha pasado en Brasil. Pero tenemos 15 minutos y tuvimos que elegir de los temas de los que queremos hablar. Y yo elegí tres. El primero es la necesaria integración de nuestra sociedad. El segundo es la imprescindible integración del Uruguay al mundo. Y el tercero, el también creo yo, imprescindible ajuste estatal. El ajuste del Estado para que tenga el tamaño necesario y para que deje de asfixiar, como está asfixiando de alguna manera, a la sociedad. Voy a empezar por hablar de educación, que es un elemento básico para la integración en Uruguay. Todos sabemos que estamos frente a la Cuarta Revolución Industrial. La revolución que plantea la inteligencia artificial, la robótica. Sabemos que los países más desarrollados del mundo están trabajando en eso. Y sabemos, tenemos claro, que eso va a tener un impacto fundamental en el futuro del mundo y en la ocupación. En los trabajos que se vienen. ¿Cuántos van a desaparecer? ¿Cuántas de las ocupaciones que conocemos hoy van a desaparecer? Y lamentablemente van a desaparecer mucho más en los países que tienen menos habilidades técnicas de su gente que en los que tienen más. Y tenemos la obligación de preparar a nuestra gente para esta Cuarta Revolución Industrial. Tenemos la obligación de preparar a nuestros jóvenes para enfrentar este enorme desafío que tenemos. El Uruguay hoy tiene la necesidad de preparar a su gente para una economía de alta especialización. Y lamentablemente hoy no lo estamos haciendo. La educación uruguaya tiene problemas de calidad, tiene problemas de cantidad y tiene problemas de equidad. La calidad de nuestra educación la medimos de distintas maneras. Una de ellas, las evaluaciones PISA, que hacen evaluaciones a lo largo y ancho del mundo a jóvenes de 15 años, a la altura de más o menos de tercero de liceo. Nos muestran que Uruguay está mal, que Uruguay está absolutamente estancado y que un porcentaje alto de nuestros jóvenes no tienen las habilidades mínimas para desempeñarse en puestos laborales. En cuanto a la cantidad, hay cifras que rompen los ojos. Poco más del 30% de los jóvenes de 20 años termina en la educación media superior. Dos de cada tres jóvenes en Uruguay, menores de 20 años, no terminan el bachillerato, no llegan a sexto año de liceo. Y cuando vemos números de la universidad, de la cantidad de universitarios que tenemos, y lo comparamos con otros países, no con otros países, no con el primer mundo, con otros países de la región, tenemos enormes problemas, enormes problemas. Y tenemos un problema que es mucho más grave, que es un problema de equidad. Cuando vemos de esos jóvenes que terminan la educación media superior, es decir, sexto año de liceo, el bachillerato, vemos que del quintil socioeconómico más bajo, solamente el 12% lo terminan. Y del quintil socioeconómico más alto, lo termina el 64%. Cinco veces más. Y es bajo, el 64% es bajo. Ese quintil económicamente con más posibilidades, se equipara a la totalidad, al promedio de otros países de la región. Reitero, no nos estamos comparando con los países más adelantados del mundo. Nos estamos comparando con la región. A mí me llamó la atención, y es como un golpe que uno recibe para despertar, un ejemplo que ponía hace unos años el doctor Grunberg, Jorge Grunberg, que nos decía, una cosa que reitero, llama la atención, nos decía, un joven nacido en un hogar pobre del interior del Uruguay, tiene más posibilidades de jugar en la selección uruguaya de fútbol que de hacer un posgrado universitario. Es terrible. Cuando vemos esas cosas, es terrible. Ahora, ¿es un problema que veo yo solo? ¿Es un problema que veo solo los que están acá? ¿O los que piensan como yo políticamente? No, es un problema que vemos todos. ¿Lo ha visto el ex presidente Mujica? Lo vio el presidente Vázquez. El presidente Mujica hablaba de educación, educación y educación. Y el presidente Vázquez hablaba de cambiar el ADN a la educación. Sin embargo, no se hizo, sin embargo, no se pudo hacer. El doctor Vázquez nombró al principio de su gobierno a personas que tenían ideas claras en materia de educación, muchas de las cuales, de esas ideas nosotros pensábamos como ellos, a Filgueira y a Mir, duraron cinco o seis meses. Lo sacaron. Porque no podían hacer nada y porque no estaban dispuestos a enfrentar lo que había que enfrentar para cambiar la educación de nuestros jóvenes. Y lo que se plantea ahora es un dilema ético. El Uruguay tiene un dilema moral y tenemos que ver si vamos a jugarnos por nuestros jóvenes y por el futuro de nuestro país, que es eso, o si vamos a quedarnos paralizados frente a quienes impiden los cambios, frente a quienes están en situaciones privilegiadas, frente a cúpulas sindicales de profesores. Y digo cúpulas sindicales de profesores porque yo creo que la enorme mayoría de los profesores del Uruguay son vocacionales, que la enorme mayoría de los profesores del Uruguay están dispuestos a hacer cambios para mejorar la calidad de la educación. Pero hay cúpulas sindicales que se han enfrentado a todo y que han impedido todos los cambios. Y lo que tenemos que hacer nosotros es saber si estamos decididos a cambiar, si estamos decididos a enfrentar esa situación o si nos vamos a quedar quietos y dejar para 5 años después el futuro de nuestros jóvenes. Yo creo que el camino es claro y lo tenemos que hacer, no tengo la menor duda. No va a ser el trabajo de una persona sola, ni siquiera de un partido. Va a ser un trabajo de la sociedad en favor del futuro que yo creo que merecen nuestros jóvenes y el futuro que merece el Uruguay. ¿Cuáles son los cambios? No es lo más importante. Lo más importante es animarse a hacerlos, porque los cambios los conocemos, andan en el mundo, miramos los países que funcionan y es fácil adaptarse. Algunos de ellos, marco curricular común, tantos hemos hablado de ese tema. Un solo camino de los 3 años a los 14 y no ese salto que hay entre primaria y secundaria, donde un porcentaje altísimo de los jóvenes se pierden cuando saltan de sexto de escuela a primero de liceo. Hay que hacerlo, es obvio que hay que hacerlo. Sistema de créditos en la educación media superior, por supuesto que estamos casi todos de acuerdo. Que los jóvenes puedan elegir su camino para terminar el bachillerato, eligiendo las materias en las que se sienten más atraídos o que más les interesa. Por supuesto que hay que hacerlo. Por supuesto, autonomía de los centros educativos, lo había planteado un consejero del Partido Nacional, el plan Pro Mejora. Los sindicatos dijeron en Montevideo no. En Montevideo este plan no entra. En el interior entró y anduvo. Y los resultados fueron mejores. Pero vamos a no pelearnos con el sindicato y nos quedamos quietos. Es evidente que si queremos una educación de calidad, tenemos que tener docentes de calidad. Y yo estoy de acuerdo con la creación de una universidad de la educación. No estoy de acuerdo con dejar todo como está y cambiar solo el nombre. Tenemos que hacer cambios profundos. Y hay que hacerlos. Y la mayoría del país está dispuesta a hacerla. Hay mil ejemplos. Hay países en que las personas hacen licenciaturas en distintas materias, en historia, en geografía, en ciencias. Y después hay un posgrado en pedagogía y de ahí salen los profesores. Pero reitero, el tema es que hay que animarse a cambiar. Los métodos los conocemos todos. Lo que hay que hacer lo sabemos todos. Y la gran dificultad que ha tenido el Uruguay en los últimos años es animarse a cambiar. Los uruguayos que hace cien años fuimos los campeones del cambio. Fuimos los más avanzados de América Latina. Fuimos los que estábamos dispuestos a arriesgarnos para vivir un país mejor. Hoy estamos como quedados. Y en cada cambio nos dicen la cosita que puede empeorar el tema y decimos, mejor nos quedamos como estamos. Tiene papelito. Tenemos que abrir el país al mundo. Necesitamos un país bien abierto. Hoy en las aduanas de otros países estamos dejando más de 250 millones de dólares por año. El Uruguay, de las exportaciones del Uruguay, el 60% entra sin preferencias a las arcelarias. Nos comparamos con Chile, es el 17%. Y también acá tenemos dificultades para cambiar. Cuando pensamos en hacer un acuerdo con un país, enseguida salta alguien para decirnos quiénes son los perdedores. Porque es cierto que cuando abrimos el país al mundo y cuando nos abrimos a otros países, va a haber algunos que van a tener dificultad porque van a competir con importaciones. Es cierto, lo que pasa es que el balance es siempre positivo y no hay ejemplo en la historia de un país chico como nosotros que crezca cerrándose a sí mismo. No tengan la menor duda que ese es el camino. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay que hacer una modernización institucional. El país le tiene que dar mucho más importancia al comercio exterior. Sin aumentar, porque no se puede, sin aumentar los gastos, tenemos que hacer eso. Tenemos que pensar en flexibilizar el Mercosur. Creo que es un buen momento para el Uruguay. Creo que los gobernantes de nuestros países vecinos que integran el Mercosur podrían estar de acuerdo con eso y lo tenemos que hacer. Pero para poder competir, además de educación, tenemos que tener un Estado que no nos asfixie con impuestos y con tarifas públicas. Y la situación actual es complicada. Ahora, partimos de un punto complejo. El Uruguay hoy tiene un déficit fiscal importante. Y yo no quiero ser alarmista ni lo soy. No creo que tengamos riesgos inmediatos de perder el grado inversor. Pero sí creo que si seguimos en este camino en dos o tres años, vamos a estar en problemas serios. El ministro Astori estima que el año que viene el país va a crecer al 3,3% del producto. Esta estimación fue hecha en marzo. Después de esto, pasó lo que pasó en Argentina. Y cuando el ministro vino a la comisión, le dijimos a ver si no iba a revisar esos números, porque con esa base de números es que iba a gastar. Y nos dijo que Uruguay está desacoplado, que nada va a afectar. Bueno, nosotros creíamos que iba a afectar, creemos que va a afectar el turismo, creemos que va a afectar el comercio, creemos que va a afectar muchas cosas, porque Argentina siempre nos afecta. No va a afectar a los bancos ni al sistema financiero, pero nos va a afectar. Hoy los economistas dicen en general que el país no va a crecer al 1%. Por lo tanto, hay que ajustar estos números. Por lo tanto, el ministro Astori, que ha tenido, especialmente cuando fue opositor, mucha responsabilidad institucional, la debe tener ahora. Le estamos pidiendo al ministro Astori que ajuste los gastos. Le estamos pidiendo eso al ministro Astori para que no le entregue al gobierno que viene una bomba de tiempo, para que le dé un tiempito para seguir trabajando en la reforma del Estado. Eso es absolutamente necesario. En el pasado reciente, ustedes saben lo que ha ocurrido, cuando vuelve la democracia había 300.000 funcionarios públicos, bajaron hasta 230.000, al final del gobierno de Valle, hoy estamos de vuelta en 300.000. Una reforma del Estado requiere de un acuerdo de todos los partidos. En serio. Porque son reformas que demoran tiempo y son reformas en las que hay que tener especialmente contundencia y seguirlas. El doctor Valle planteaba la madre de todas las reformas. Tampoco la pudo hacer. Era la reforma del Estado la madre de todas las reformas. No la hizo. Hubo 70.000 funcionarios públicos más. Otra vez, la aversión al cambio. La dificultad del Uruguay para cambiar las cosas. Los que más cambiábamos, hoy tenemos temor a cambiar. Hay muchas cosas para hacer. Es obvio que no podemos trasladar el enorme costo del Estado en impuestos y en tarifas. El presupuesto nacional tiene que dar incentivos para que el costo del Estado baje. Hay que darle incentivos a los distintos ministerios para que trabajen en eso. Tenemos que trabajar en las empresas públicas cuyo objetivo debe ser dar un mejor servicio al mejor precio. Las tenemos que poner en competencia. No tengo la menor duda. Tenemos que controlarlas de la mejor manera posible. Hay que trabajar en seguridad social. El mundo va hacia que, por suerte, la gente viva más tiempo. Y eso va a crear algunos problemas. Lo hemos dicho. No pretendemos aumentar el tope de la edad de jubilación, pero hay que dar incentivos aumentando la tasa de reemplazo a la gente que se queda más tiempo en el trabajo. Y me parece que eso puede ser una buena solución. Y pasado este ahogo, vamos a tener que pensar en una reforma tributaria en serio que incentive a la gente de trabajo y a la gente que da trabajo. Eso casi todos pensamos que hay que hacerlo. Tenemos que tener el coraje y la persistencia para trabajar en estos temas. El Uruguay tiene un futuro interesante. Si nos animamos a cambiar, el Uruguay tiene un futuro bien interesante. Yo tengo permanentemente conversaciones con nuestros amigos y me hablan... Estoy terminando. Gracias. Y me dicen... Cuando me hablan del vallismo, me dicen que somos el escudo de los débiles. Y yo creo que sí, que somos el escudo de los débiles. El tema es saber quiénes son los débiles. Y hace 100 años, los débiles eran los trabajadores, que tenían jornadas de trabajo de 18 horas por día. Y que los más progresistas decían que había que bajar a 16 para los niños. Esos eran los débiles y eso fue lo que la sociedad protegió en esa época. Hoy nos preguntamos quiénes son los débiles. Y yo creo que los débiles son esos niños que nacen en hogares pobres y que no tienen posibilidades de futuro. Yo creo que los débiles son esos cientos de miles de uruguayos que están buscando trabajo y no encuentran ahí posibilidades. Yo creo que los débiles son esos pequeños empresarios que salen todo el día a trabajar y los que atienden al público no saben si vuelven o no. Es a esos a los que tenemos que defender. Es para esos que vale la pena estar haciendo política en este país. Y como decía una persona que obviamente admiramos que dedicó su vida a la política que fue el mejor capitán en el momento de la más profunda tormenta nos comprometemos a dejarle el alma en la cancha por este país. Muchas gracias. Invitamos ahora a hacer uso de la palabra al senador Juan Castillo. Bien, buen provecho, buen mediodía a todas y a todos. Gracias a la invitación que nos hizo ADM. Había tenido oportunidad como militante, como dirigente de la central sindical de haber estado alguna otra vez compartiendo nuestras opiniones con todos ustedes. Y nos pareció interesante aceptar la invitación en este momento. De verdad que son momentos de debate, que son momentos de discusión que es bueno colocar por lo menos nuestra mirada en un escenario de complejidad. Es buen momento para el debate, para la discusión. Nosotros no somos los dueños de la verdad, no la sabemos toda. Es una cuestión que estamos continuamente construyendo. Y tal vez para esas preguntas que se realizan de los rasgos distintivos que tenemos con algunos países vecinos que lo hemos hecho tanta mención y que seguramente también nosotros hagamos, tenemos en el Uruguay este fuerte apego al debate, a la democracia, a confrontar con ideas, pero a tratar después, sobre todas las cosas, colocar las mejores propuestas para que nuestra población mejore la calidad de vida y el conjunto de los compatriotas sean un poco más felices. nosotros tenemos nuestra propia concepción, nuestra propia ideología, nuestra propia forma de ver la vida, pero lo hacemos en el marco del total respeto con todos los demás partidos políticos y organizaciones sociales de nuestro país. La pregunta de arranque en la bienvenida nos decía ¿qué nos está pasando? ¿qué le pasa al mundo? Y el trabajo volvía a ser uno de los elementos centrales que se lo colocaban también de la bienvenida y efectivamente a nosotros nos invitaron a discutir sobre la visión que tenemos de los distintos partidos políticos o los distintos dirigentes de los partidos políticos sobre el futuro, sobre el desarrollo de nuestro país, pero esencialmente en el fondo de todo el trabajo es nuestra razón fundamental, la preocupación de hacia dónde va el trabajo y el trabajo hablando en general de los empleadores y de los trabajadores, el trabajo para el conjunto de los uruguayos que es la mejor forma que nosotros concebimos mejorar la calidad de vida por la que peleamos. Por lo tanto, la aldea global está complicada, bienvenido al que llega recién, la aldea global está complicada, el mundo está complejo, la región está algo convulsionada y los vecinos nuestros están complicados y es muy difícil decir o poder afirmar acá no va a pasar absolutamente nada, nosotros no somos una isla y objetivamente más allá de lo grande que es nuestro país, lo grande que es el Uruguay en nuestros corazones, a veces que no entra en nuestro pecho, lo cierto es que tiene el tamaño que tiene, el peso y la inserción que tiene como tamaño de escala y como tamaño productivo. Nosotros estamos en medio de un nuevo escenario de la revolución tecnológica y con todo lo que nos gusta a nosotros hablar de revolución tenemos desafío enorme para hacer frente a esta de carácter tecnológico que se caracteriza por las cuestiones que están ocurriendo en este momento y que tienen distintos impactos en nuestro país. Apoyado en algunas de las láminas nosotros queremos partir para no terminar hablando sobre un escenario como si el Uruguay empezara ayer. ¿De dónde venimos para llegar a este escenario? Venimos de un Uruguay que tuvo históricamente una tasa de inversión baja entre el 95 y el 2000 desde que se empezó a medir desde que hay datos el orden fue promedialmente del 13,6% 13,6% registrado en términos de promedio históricamente y en esta última etapa a partir del 2013 hasta nuestros días se ha alojado en el promedio del 23% entre los años 90 al 99 la década del 90 fueron también de crecimiento económico en nuestro país pero sin embargo al mismo tiempo se generaron altos niveles de desempleo promedios del 9,9% se llegaron en el 92 al 93 al 12% de desempleo en aquel momento una fuerte precarización del trabajo con aumento de sectores informales y subempleados medidos estos datos por el Instituto Cuesta Duarte que lo proporcionó y una caída de la masa salarial en el ingreso nacional donde el Producto Bruto Interno creció un 38% y sin embargo al mismo tiempo el salario real lo hizo en el orden del 5% la crisis del 2002 otro de los impactos muy fuertes que ha pagado Uruguay que se arrastran a veces algunas consecuencias hasta nuestros días un fuerte valores de caída de todos puntos de vista donde cayó el Producto Interno Bruto al 18% en 4 años en el 2002 solamente en ese año cayó del orden del 11% el desempleo fue medido en uno de esos momentos de ese trimestre al 19,8% casi el 20% de los compatriotas no tenían trabajo un salario real promedio que cayó en el orden del 22% en apenas 2 años y índices de la indigencia que según se mida por familia o por persona oscilaba entre el 4% y el 6% y la pobreza entre el 31% y el 41% dependiendo de cómo se lo estuvieran midiendo fue además una debaque financiera del país con un fuerte deterioro del aparato productivo y del tejido social que la inmensa mayoría de los que estamos hoy en esta jornada lo tenemos muy presente esa situación que se nos generó la segunda etapa de esta discusión tiene que ver con la reconstrucción con los logros en los períodos del actual gobierno del frente amplio desde el 2005 para adelante aunque la medición del crecimiento del producto bruto interno real se registra ya desde el 2004 como se puede apreciar en la gráfica finales del 2003 principio 2004 comienza la recuperación del producto en nuestro país en aquel momento era de 13.760 millones de dólares a llegar al 2017 con un producto interno bruto de 59.230 millones de dólares en volumen el crecimiento es del orden del 60% en estos 13 años de gestión de gobierno siguiendo con esa reconstrucción y logros hay que ver el crecimiento de la ocupación que se centró fundamentalmente en el empleo formal en tratar de la formalización porque había sido esto también parte de uno de los grandes problemas según datos estos del banco de previsión social que nos entregaron en ocasión de la rendición de cuentas se había llegado en aquel momento del 2002 2003 a los 680 mil puestos de trabajo cotizante al BPS y llegamos al final del 2007 en el orden de un millón 264 mil por lo tanto también allí se están registrando una situación de crecimiento de reconstrucción de logros de nuestro país hay actualmente registrado una fuerte caída de la pobreza y de la desigualdad de los ingresos demostrada perfectamente en estas láminas con fuente del Instituto Nacional de Estadística donde se marca claramente que midiéndolo en los 10 últimos años 10 o 11 últimos años en el 2006 había un 32,5% de los compatriotas en la pobreza y llegar a medir 7,9% al final de 2007 y continúa bajando son datos que efectivamente conviene hablarlo porque son datos también reales también objetivos también del mismo Uruguay que tiene muchas cosas para resolver que tiene muchas todavía contradicciones en sus senos pero que conviene hablar de la reconstrucción de los logros de los avances que hemos logrado algunos de esos aportes en ese sentido tienen que ver con los avances en materia de la cobertura de la atención sanitaria a partir del Sistema Nacional de Integrado de Salud y particularmente el FONASA como uno de los elementos sustanciales para el conjunto de los compatriotas tiene que ver también aportes para que esos datos terminaran de esa misma forma en una manera muy distinta por lo menos de lo que lo hacen nuestros contertulios nuestros adversarios políticos del tema de la educación es verdad que todavía estamos lejos de tener los resultados que también nosotros queremos pero no deja de ser verdad también los avances que en materia de educación se han tenido a partir de donde venimos nosotros en el 2005 midiéndose tanto en primaria en primaria público de tiempo completo y extendido en la cobertura para los jóvenes de 15 a 17 años como se muestra en el otro cuadro más allá de que hay propuestas de metas que todavía no las hemos alcanzado comparando lo que han sido desde el año 2006 al 2017 se está notando un fuerte crecimiento también en esa cobertura y fundamentalmente en la cantidad de egresados de la universidad de la república donde se muestra la última de las gráficas y entre color celeste y amarillo que todavía estamos lejos de tener la cantidad de universitarios recibidos lo cierto es que de todas formas se nota claramente allí un crecimiento desde el punto de vista de la educación reconstrucción de logros entonces en comparación a la década del 90 o a los tiempos de la crisis del 2002 hoy el Uruguay es otro en estos 13 años se han sentado las bases para poder plantearnos el desarrollo nacional hubiese sido muy distinto el escenario hoy no estaríamos discutiendo sobre el futuro del Uruguay o el desarrollo si hubiésemos continuado con la misma lógica que teníamos en el 2003 en el 2004 debemos llevar adelante un nuevo ciclo de transformaciones estructurales que nos permitan continuar avanzando y seguramente este sea uno de los temas centrales que tengamos que debatir internamente en nuestra fuerza política pero el conjunto de los compatriotas también para el Uruguay que se va a estar jugando a partir del año que viene apuntando al futuro hay que apuntar a la transformación de la matriz productiva el Uruguay sigue siendo un país de una fuerte incidencia en la venta de la materia prima artículos primarios se han dado avances en materia de diversificación y desarrollo de sectores de alto potencial del software de la tecnología de la información y del conocimiento de la comunicación de la logística de las telecomunicaciones de la biotecnología hay que profundizar políticas sectoriales hacia sectores estratégicos hay que realizar seguramente ajustes en la ley de inversiones subsidios transitorios las compras públicas algunas de las cuestiones que estaba hablando en la anterior intervención en comparación con la década del 90 o los tiempos de la crisis del 2012 el Uruguay sigue siendo otro así lo veníamos diciendo se han dado desde este punto de vista una planificación como lo muestra un gráfico que la oficina de planeamiento y presupuesto ha presentado en esta misma casa hace algunos días y en donde se muestra claramente hacia dónde se apunta en los globos verdes una estrategia de desarrollo hacia el 2050 cosa que nos están pudiendo hoy día planificar el Uruguay del futuro para el que nos están invitando al debate en estas jornadas el futuro del trabajo y el trabajo del futuro el desafío de la automatización el impulso a sectores intensivos en trabajos que combinen alto contenido tecnológico con el uso de la mano de obra un fuerte impulso a la formación profesional utilizando instrumentos herramientas como el INEFOB que tenemos en forma tripartita participando allí en ámbitos laborales con las políticas de empleo activas para atender a sectores específicos como los jóvenes o discapacitados proyectos de ley que están en debate en este momento en el Parlamento por la cual esta misma tarde algunos de ellos van a estar dando a luz políticas de empleo pasivas también que son otra parte de los instrumentos que tenemos la igualdad sigue siendo nuestra seña de identidad porque es cierto como veníamos afirmando nosotros con estos datos reales estadísticos que hemos demostrado pero sin embargo el 1% de la población 25.000 personas aproximadamente concentra el 25% de la riqueza total y esto está lejos de ser lo justo esto está lejos de ser uno de los temas que nosotros tengamos que defender como continuamente escuchamos que se quiere dar combate a la pobreza también en algún momento va a haber que tomar una mirada para darle combate a la riqueza a la enorme concentración de riqueza que tienen algunos pocos y hacia allí como bien decía nuestro colega el senador Morín hay la necesidad de un nuevo conjunto de cambios tributarios que vamos a tener que discutirlo que estamos de acuerdo que pague más el que tiene más de verdad los países desarrollados gravan entre otras cosas la acumulación de la riqueza sigue priorizando hay que seguir priorizando el crecimiento de los salarios más bajos como un elemento que apunte a la equidad social en nuestro país apuntando al futuro también más democracia más participación más diálogo social son tres rasgos característicos nosotros comenzamos destacando precisamente la posibilidad de nuestro país de esta madurez de la democracia de la defensa de la democracia de las libertades de todos los partidos políticos de nuestro país la participación activa de las organizaciones sociales más representativas y el diálogo social como un elemento constante que nosotros tenemos que reivindicar desarrollo es crecimiento económico con distribución y sostenibilidad ambiental pero también es profundización democrática defender y ampliar los espacios de participación social de negociación colectiva de diálogo social participación de los actores sociales en las decisiones sin temor de ningún tipo porque cuanto más dificultades hay más hay que tener las orejas abiertas más capacidad de escuchar y más impulsar el debate y la discusión que tenemos que dar por último por el par de veces que me han anunciado que estamos en tiempo se hace necesario desde nuestro punto de vista una política explícita y activa para diversificar la matriz productiva el tipo de especialización en los productos intensos en recursos naturales con elasticidad en el ingreso compromete en el largo plazo los caminos de organizar el bienestar en forma sustentable a modo de ejemplo de estas políticas estratégicas proponemos insistir perseverar seguir trabajando en el desarrollo de la infraestructura y la complementación productiva intraindustrial regional segundo en el desarrollo de sistemas de compras públicas para el trabajo y para el desarrollo hay ejemplos de eso muy insignificantes todavía desde el punto de vista de su incidencia pero ejemplos de acuerdo con el Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa en comprarle directamente a los productores familiares a los pequeños y medianos productores fasoneros de pollo criadores de cerdo la necesidad de poder gestar directamente ese vínculo con el Estado a partir de las compras públicas o la construcción de una draga para el puerto de Montevideo para la Administración Nacional de Puerto en el cuadro de la aplicación de un decreto para el desarrollo de la industria naval combinando la generación de puestos de trabajo y el desarrollo de nuestra industria con la innovación tecnológica de otras empresas del resto del mundo y finalmente el desarrollo de políticas de promoción de proveedores nacionales en los casos de inversión nacional y extranjera en la cual tenemos que seguir debatiendo muchas gracias muchas gracias aplausos invitamos ahora a hacer uso de la palabra al senador Álvaro Delgado buen medio día para todos gracias gracias Jorge gracias Enrique gracias ADEME por la invitación hemos estado muchas veces invitados como comensales como oyentes nos toca por primera vez ser disertantes así que gracias gracias por quienes nos están acompañando el día de hoy gracias a los demás colegas de los diferentes partidos políticos senadores este es un lindo diferencial que tiene el Uruguay que quizá en otros países es difícil que se dé me parece que hay que valorarlo aún en la discrepancia y bueno y gracias a muchos compañeros de mi querido Partido Nacional que me acompañan esto no es el número que va a salir en la lotería estos son los días que faltan para que cambie el gobierno para que empiece la próxima administración y saben por qué pongo esto porque no dicen permanentemente miren esto va a quedar para la próxima administración y ahí falta un año y medio para que cambie la próxima administración lo que pasa yo tengo una percepción yo no voy a ser políticamente muy correcto hoy voy a decir las cosas que entiendo que hay que decir por su nombre y pido disculpas por ello con respeto pero yo creo que lo que no hizo el gobierno ya no lo va a hacer aún cuando falten 507 días y un año y medio en la vida de las empresas y de la gente hace mucho tiempo yo tengo la percepción de que el gobierno en lo que queda va a ser y lo voy a poner un toque de humor Juan no es venganza por lo de Rambla no es venganza por lo de Rambla pero yo creo que el gobierno va a ser la plancha en lo que queda del periodo de gobierno el gobierno va a ser la plancha va a esperar que cambien algunas situaciones pero de sí mismo y lo digo con todo el respeto y con todo el afecto uno tiene que decir en esto lo que piensa el gobierno no ha generado y no va a generar condiciones de cambio entre otras cosas porque además somos rehenes de una interna en un proceso de gobierno que está en campaña electoral tan es así que el otro día escuchaba a la ministra de industria de quien depende la UTE pidiendo la UTE que baje las tarifas públicas y bueno son esas cosas que a mí me gustaría plantear hoy en un breve diagnóstico y después establecer algunas de las propuestas de desarrollo que entendemos que son necesarias para cambiar la realidad estos son los cinco temas que aparecen como más importantes en todas las encuestas de opinión pública que le importan a la gente usted ven que de los cinco temas hay tres que son económicos obviamente la seguridad está por encima de todo pero hay tres temas que son económicos me voy a detener brevemente en algunos de ellos seguridad pública acá le puse alerta roja porque creo que no hay otra forma de definir la seguridad pública como esto porque tiene que ver con la calidad de vida yo creo que ya no es un problema de presupuesto ni de cantidad de efectivos tiene que ver con un liderazgo en política de seguridad que no va a cambiar y la verdad que todos estamos padeciendo esta situación en realidad yo creo que más allá de la buena voluntad y yo no descarto la buena voluntad en este tema en seguridad pública no va a cambiar el segundo tema es la educación y acá hay una alerta amarilla obviamente yo no voy a hablar de tema de educación todos sabemos los indicadores pero acá lo que falta es control político de la educación y liderazgo liderazgo político acá hubo acuerdos políticos entre todos los partidos que no se cumplieron y me parece que es bueno retomar este tema porque le va al futuro del Uruguay una política de Estado lo tercero es la economía y acá le puse alerta amarilla en la economía y no porque lo diga Fitch sino porque ninguna de las proyecciones que hizo el equipo económico a lo largo de estos casi 5 años se cumplieron voy a nombrar algunos este gobierno daba para el 2015 un crecimiento de 2 puntos y medio del PBI creció en el 2015 0.4 daba para el 2016 2.5 creció 1.7 da para este año 2.5 todos los analistas dicen que va a crecer muy por debajo bastante por debajo del 2 y para el año que viene 3.3 y todos dicen que va a bajar va a estar un crecimiento bastante más cercano al 1% el déficit fiscal en el 2015 proyectaron para el 2015 3.3 fue 3.6 para el 2016 proyectaron 3.1 fue 3.8 para este año proyectan 2.7 es 4% la inflación obviamente está fuera del rango meta hace tiempo el ejemplo del 2018 para este año estaba proyectada una inflación de 7.7 y está en el 8.3 la deuda pública que sigue aumentando y siguen elevando el tope de deuda para cumplir una regla fiscal que la vienen perforando en el primer trimestre de este año la deuda pública bruta es 40.300 millones de dólares equivalente a casi el 70% del PBI un año atrás el primer trimestre del año pasado era 33.500 millones de dólares 60.5% del PBI el desempleo que hacían referencia el desempleo está en el 9% ¿qué significa el 9% para ponerle nombre y apellido? significa 158.000 uruguayos desempleados significa que en el 2015 a la fecha se perdieron 55.000 puestos de trabajo significa que hay 39.000 uruguayos en seguro desempleo que viene creciendo con respecto a los guarismos anteriores que obviamente afecta más a las mujeres a los jóvenes a la industria manufacturera y a la construcción pero lo que más me preocupa es lo que está abajo tanto como el desempleo hace un año y medio desde enero de 2017 hasta mediados de 2018 176 empresas entraron en concursos de acreedores más de 10 empresas por mes eso es un drama para el Uruguay y acá tenemos que ver que que el gran problema que tiene y acá lo enganchamos con lo que viene para adelante es la falta de inversión hace rato que el sector productivo está estancado sacando del sector de telecomunicaciones que quizás sea el más dinámico y muy particular la producción de bienes y servicios hoy está al mismo nivel que el 2014 la inversión privada del 2017 cayó 11.3% va a caer nuevamente este año la inversión privada y los proyectos promovidos y obviamente yo tengo que preguntarles a ustedes la mayoría empresarios qué sector de la economía anda bien si le vinieran a preguntar dígame asesóreme en qué sector invierto en Uruguay en qué sector le dicen en cuál le da garantía de por lo menos de oportunidades a uno que se quiere instalar en Uruguay y obviamente cuando nos tenemos que poner a mirar para adelante tenemos que ver cuáles son las trabas que impiden a las empresas arriesgarse e invertir y tratar de trabajar sobre ellas son los deberes que tenemos de aquí para adelante por lo menos del primero de marzo del 2020 para adelante ser atractivos para invertir es la clave sin inversión no hay crecimiento no hay empleo y sin inversión no se sostiene la estabilidad financiera ahora qué hay que hacer para que se invierta en Uruguay para revertir esta situación lo primero ser serios y acá tenemos que hablar de seguridad jurídica y obviamente tenemos que hablar proyectados si mañana le toca hacer un cambio en Uruguay y al partido nacional le toca estar en el gobierno obviamente no solo no solo tenemos que tener claro que lo que se puede renegociar se renegocia pero lo que se firma guste o no guste se cumple y esa seguridad jurídica y es base y es base y es base para la seguridad de inversión la segunda porque la seguridad jurídica no alcanza la estabilidad política aspiramos a integrar un conjunto de partidos políticos que quieran un cambio en Uruguay y donde la inversión y el empleo sean los puntos de acuerdo más importantes de desarrollo en los próximos cinco años obviamente la gente nos pregunta muchas veces en la recorrida le conviene ganar mirá que la situación está muy complicada no te hace esa pregunta muchos le hacen y la respuesta es obvia si no hay un cambio en Uruguay en cinco años estamos peores la respuesta es obvia y yo creo que nos vamos a ir de a poquito a ir venezualizándonos en algunos aspectos obviamente tenemos que generar inversión con empleo y tenemos que buscar algunos instrumentos yo me voy a detener en algunos de ellos rápidamente algunos instrumentos para generar inversión y empleo primero la ley de inversión es buena ley yo creo que hay que modificar el decreto reglamentario yornándole a la nueva realidad segundo yo creo que reestructurar el régimen de devolución de impuestos indirectos a las exportaciones que hoy tiene una tasa plana y me parece que hay que estudiar sector por sector lo mismo que hay que reintalar el régimen de prefinanciación de exportaciones con un trámite bastante más sencillo era un buen instrumento donde tenemos que involucrar inversión y empleo en igual medida porque tenemos no sólo que generar políticas activas de empleo sobre todo en aquellos sectores que generan rápidamente impacto y son intensivos en generar de manobras sino porque además tenemos una carga tributaria en el empleo una presión tributaria muy alta de la más alta de América Latina estamos muy por encima del promedio de América Latina tenemos que asegurar una regla fiscal y económica y una política económica acorde una regla fiscal que con el objetivo de condicionar el gasto público de baja de déficit e incluir condiciones que mejoren la competitividad y obviamente acompasada por un tipo de cambio en el mismo sentido tenemos que generar esto yo le estabas hablando de inversión y tenemos que generar esto que obviamente es una decisión es un concepto y tiene mucho que ver con lo que queremos para adelante la gente y la producción ya hizo el esfuerzo ahora le toca al Estado hacer el esfuerzo y la verdad que en el manejo de la autoridad en el manejo de las cuentas públicas en la duplicación triplicación del Estado es donde nosotros tenemos que trabajar no estoy hablando de inversión social estoy hablando de todo lo superfluo que hay y que todos sabemos que existe con tope de gasto gastar menos pero sobre todo gastar mejor redimensionando el Estado que incluye entre otras casas el Estado paralelo estas sociedades anónimas de propiedad estatal que pululan por el Estado y donde el tema de los funcionarios públicos donde no me voy a detener porque no me va a dar el tiempo es un tema importante hay 310.000 vínculos de funcionarios en el Estado 70.000 lo pusieron desde el 2005 a las fechas se incrementaron o sea llenaron todas las vacantes e ingresaron 70.000 más esto significa un 1.8% del PBI mil millones de dólares más o menos por año en el 2004 había 137 cargos de confianza hoy hay 316 y hay 107 cargos de asesores de ministros aprobados en el presupuesto del 2010 y obviamente tenemos que trabajar con las vacantes una vacante que no se llene de cada tres que se generan significa un ahorro de 80 millones de dólares tarifas públicas este es otro elemento que genera sacar el anclaje a la actividad privada acá tenemos las dos contracaras el peor y el mejor de la clase yo no voy a hablar de la herencia de ANCAP creo que todos ya sabemos en este caso los errores y los horrores de ANCAP lo que está claro que el rescate de ANCAP nos costó mil millones de dólares entre la capitalización la Comisión Andina de Fomento y la porque estamos pagando los combustibles ¿verdad? y tenemos que hacer que ANCAP vaya camino a la paridad de importación en los combustibles mecanismos hay van en un camino correcto va lento muy lento tenemos que ir a ese mecanismo donde las unidades reguladoras funcionen con tarifas técnicas de referencia donde obviamente empecemos a trabajar en bajar la tasa inflamable de los combustibles hacer la mezcla al mínimo redimensionar el subsidio del transporte para que no sea solo el gasoil que asuma el costo del mismo ahí tenemos dos o tres pesos en cada uno de los litros de combustible y por el otro lado tenemos la UTE que la UTE anduvo muy bien no solo porque hubo un acuerdo multipartidario de energía que permitió generar diferente estimular las energías renovables sino por una gran hidraulicidad con el cual el costo abastecimiento de la demanda bajó bastante casi 300 y pico millones de dólares ahora el 2016 UTE dio una utilidad de 404 millones de dólares ¿saben lo que pasó? el Estado mejor dicho rentas generales le sacó 220 en dos o tres partidas y en el 2017 tuvo una utilidad mayor 520 millones de dólares un poquito más en realidad el rentas general le sacó 370 millones de dólares entonces cuando los servicios técnicos de UTE decían que podían bajar las tarifas podían bajarla hasta un 15% no solo la bajaron sino que la subieron porque este era el objetivo la verdad ni cuando llueve mucho ni cuando hay mucha energía renovable que abarata el costo abastecimiento en la demanda ni cuando baja el petróleo como bajó en su momento de 110 a 50 dólares el barril la gente tuvo un beneficio de esa oportunidad y yo creo que sobre eso tenemos que trabajar obviamente Incepción Internacional Uruguay está aislado nosotros tenemos que trabajar enormemente este gobierno ha generado como un gran logro después de un gran debate un TLC con Chile que no tiene mucho efecto práctico en lo comercial acá tenemos que tratar una estrategia que tenga que ver con flexibilización y con buscar mecanismos y mercados con preferencia arancelaria con poca ideología y mucho pragmatismo estamos pagando 260 millones de dólares de aranceles miren que tema relaciones laborales yo puse equilibrio porque quizás sea uno de los temas más importantes que tenga el próximo gobierno tenemos que cambiar el chip de la confrontación y que el conflicto sea la primera medida por la cooperación yo voy a contar una anécdota personal y me van a permitir unos minutos más Jorge porque quiero contarla porque vale la pena o por lo menos creo que vale la pena yo hace con 30 y poquitos años con 30 años fui inspector en general de trabajo hace 17 me tocó me tocó ver una situación que era paupérrima hice la denuncia penal a 4 empresarios que tenían a los subtrabajadores en condiciones de trabajo y la verdad no nos tembló el pulso para hacer la denuncia penal correspondiente y con la misma autoridad tenemos un buen vínculo y mucho respeto con empresarios y con los sindicalistas mucho códigos y respeto ahora también es verdad con la misma autoridad tenemos que decir que hay cosas que están fuera de control no puede pasar en Uruguay que el interés corporativo condicione el interés nacional a este extremo el otro día hubo una semana que había 200 vagones de AFE cargados con 6.600 toneladas de arroz que no se podían cargar en el puerto de Montevideo por un paro de AFE tuvimos a esto de perder el mercado no puede pasar que después de una larga lucha el sindicato con la Prole tres días después de firmar un convenio colectivo y una cláusula de paz la viole porque un supervisor haga las tareas de un operario no puede pasar y no puede pasar que si tenés la desgracia que un familiar o un amigo se muera fallezca un viernes de noche no lo puedan enterrar hasta el lunes porque además está en conflicto y no hace entierro los fines de semana eso no puede pasar más en Uruguay y son de las cosas que tenemos que trabajar obviamente unas relaciones laborales diferentes de la confianza necesitamos negociación colectiva sí nadie la está discutiendo obviamente acá hay recomendaciones de la OIT que las vamos a incorporar pero basada en una cultura diferente con consejos salarios a jornado donde no se discutan derechos podemos discutir instrumentos derechos no vamos a discutir ya termino en poquitos minutos y en estas relaciones laborales tenemos que rediseñar los consejos de salario incorporando nuevas realidades laborales incorporando la productividad y capaz crear un grupo técnico de trabajo entre empresarios y trabajadores generando los indicadores tratando de resolver las asimetrías laborales no es lo mismo una empresa acá a 5 cuadras que en Trinidad no es lo mismo no es lo mismo el tamaño no son los mismos los problemas y no son las mismas las soluciones obviamente generar un mecanismo de descuelga que hoy no existe y obviamente tenemos que ser muy claros en esto nosotros vamos camino si nos toca la oportunidad al Partido Nacional de Gobernar de derogar el decreto 165 barra 6 que interpreta la UIT y la justicia uruguaya que las ocupaciones y lugares de trabajo es como una extensión del derecho de huelga tenemos que ser muy claros también en esto para que la gente no se engañe al momento de votar necesitamos un ministerio de trabajo dialogador mediador negociador garante de los derechos de todos de los sindicalizados y de los no sindicalizados y sobre todo garante los cumplimientos de los convenios colectivos y la cláusula de paz obviamente el tema de infraestructura es un tema que lo voy a dejar medio por arriba los 3 instrumentos obra pública PPP y concesiones están arriba de la mesa hay 7 PPP de viales de infraestructura vial y 3 PPP educativas son 1.200 millones de dólares ¿saben lo que significaría la economía? están prontas están licitadas están adjudicadas no van a empezar ¿por qué? por problemas burocráticos y bueno nosotros tenemos que generar mecanismos Tony Blair lo hizo y algunas otras experiencias grupos que trabajen en proyectos estratégicos y le pasen por arriba a la burocracia y a las chacras del Estado para tratar de ejecutar los proyectos necesarios en una administración después de 15 años de un gobierno con mayoría propia yo creo que sana lo digo con mucho respeto con mucho respeto pero es mi posición es sana la alternancia en el poder queremos ser merecedores de la oportunidad de traer inversión de traer desarrollo de mejorar la gestión de generar empleo con dos conceptos que son las premisas básicas humildad y coraje humildad y coraje y en este proceso que viene el leccionario nadie puede ser indiferente nos va la vida el Uruguay quizá por los próximos 20 años y si la gente no da confianza tenemos la responsabilidad de no solo gobernar para los propios gobernar para todos Luis Lacalle Pogo dice una frase que yo la comparto que es no podemos cambiar una mitad por otra porque el post-frentismo no es sin el frente amplio es con todos llegó el momento de cerrar una brecha que cada vez es más dura es más grande y mirar entre todos hacia adelante y para terminar una frase que a mí me gusta mucho de un título de un trabajo de la Cepal donde dice que hay brechas por cerrar pero sobre todo caminos por abrir muchas gracias bien y ahora finalizando entonces la ronda de disertaciones le solicitamos al senador Pablo Mieres que haga uso de la palabra bueno el primer expositor dijo buenos días el segundo y el tercero buen mediodía a mí me toca decir buenas tardes pero es un gran gusto estar acá y realmente agradezco enormemente a ADM a Jorge a todo su equipo la invitación y también a todo el auditorio por estar escuchando estas reflexiones que yo creo que son muy importantes en el momento que estamos estamos al final de un ciclo al final de una época estamos en un momento de inflexión del país tenemos una situación de agenda de trabajo y de políticas públicas con profundos signos de agotamiento tenemos un gobierno inerte dividido sin ideas y sin propuestas nuevas tenemos graves problemas por resolver desde hace años y que este gobierno no sé si no quiso o no pudo pero lo cierto es que no ha resuelto gravísima crisis de competitividad al punto de que estamos importando leche y carne al punto de que el sector de punta como es el arroz ha reducido su superficie de siembra en los últimos dos años importante deterioro de los puestos de trabajo y un grave preocupante aumento de la desocupación una profunda crisis de integración una situación educativa en situación de catástrofe inseguridad galopante un gasto público creciente e imparable reforma del estado pendiente y una ausencia de una estrategia consistente de apertura al mundo sin embargo tenemos todas las condiciones para ser un país desarrollado tenemos un importante desarrollo democrático compartidos en instituciones fuertes un PBI per cápita de 17 mil dólares superando a varios países de la OCDE y de la Unión Europea recursos naturales en cantidad y calidad sorprendentes no sufrimos catástrofes naturales y tenemos un importante capital humano aunque en deterioro creciente y preocupante en síntesis podemos ser un país mucho mejor y también un país mucho más desarrollado pero ¿qué es lo que hay que hacer para avanzar en el desarrollo del país? para nosotros esto tiene tres respuestas ¿qué vamos a dejar de hacer porque se está haciendo mal? ¿qué vamos a seguir haciendo porque va en la dirección adecuada? ¿y qué es lo nuevo que vamos a hacer para avanzar en el desarrollo? ¿en qué dimensiones a nuestro juicio desde el Partido Independiente que son los ejes de nuestra propuesta programática para el 2019 productividad y crecimiento integración social educación y capital humano en esas tres dimensiones hay cosas que hay que cambiar hay cosas que seguir haciendo y hay cosas nuevas para desarrollar en materia de productividad y crecimiento tenemos que trabajar simultáneamente en la mejora de la competitividad y el empleo en la reforma del Estado y en la integración al mundo ¿qué vamos a dejar de hacer? terminar con los precios distorsionados dejar de incurrir irresponsablemente en déficit fiscales o encontrar espacios fiscales entre comillas donde no los hay terminar con las malas regulaciones en materia de energía de combustible de servicios portuarios de comunicación dejar de repartir el gobierno en parcelas por sectores partidarios no colocar en puestos claves a personas incompetentes ¿qué vamos a seguir haciendo? profundizar la diversificación de la matriz energética mantener y mejorar la gestión de los organismos de recaudación del Estado ¿qué es lo nuevo que vamos a hacer? cambios estructurales que permitan alcanzar precios competitivos en energía es decir que permitan bajar impuestos y tarifas de energía y combustible evaluar la pertinencia de establecer una regla fiscal en serio no de esas que se corre cada vez que se complica como es la que hemos tenido durante estos años creo que cinco veces se corrió el tope de endeudamiento que es el ancla fiscal hoy establecida con el propósito de restringir el carácter procíclico de la política fiscal estudiar oficina por oficina el funcionamiento del Estado reduciendo los gastos indebidos innecesarios o superfluos reducir por lo menos a la mitad los cargos de confianza y exigir además que los designados en cargos de confianza no sólo tengan confianza sino que tengan las calificaciones mínimas para el cargo realizar una evaluación permanente con publicidad online de los principales programas estatales y tomar decisiones según los resultados de la evaluación es un planteo que el compañero Conrado Ramos venía planteando incluso para el 2014 la necesidad de ver online en pantalla en el momento para cualquier ciudadano en qué sentido se están desarrollando y ejecutando los programas a nivel estatal que el Estado deje de hacer lo que no debe hacer hay que hacer un inventario de las actividades de donde se debe retirar y empezar a salirse por ejemplo el cemento ¿tiene sentido que el Estado uruguayo produzca cemento a razón de 15 millones de dólares entre 10 y 15 millones de dólares por año de pérdida de hace 20 años dándole de ganar a la única empresa que compite con el Estado mucha plata porque en definitiva la ineficiencia del Estado le permite a la competencia única ganar mucho dinero no es lógico que mejor haya un buen mercado de cemento donde actúen diversos actores es un ejemplo pero como me tocó estudiar el tema cuando la cuestión de ANCAP rompe los ojos rompe los ojos abrirse al mundo y pasar al estatuto de Chile en el MERCOSUR promoviendo la eliminación de la cláusula 32 barra 00 del MERCOSUR hay que proponer un modelo más moderno de integración en el MERCOSUR no de unión aduanera sino de armonización de la política comercial al estilo de la Asociación Europea de Libre Comercio que integran Noruega Islandia y Suiza todas estas cosas hay que hacer para recuperar la productividad y desarrollarnos aún más en materia de integración social que vamos a dejar de hacer asistencialismo en la orientación de los programas sociales vamos a dejar de ser asistencialistas en la orientación de los programas sociales vamos a eliminar la dispersión multiplicada a la N de programas programitas proyectos proyectitos en decenas de pequeños proyectos plagados de intermediarios y de reducidísimo impacto hay que dejar de flechar la cancha en las relaciones laborales y aceptar y terminar con un desborde sindical en un sentido de cuásico gobierno que no debe ser ¿qué vamos a seguir haciendo? políticas sociales dirigidas a los sectores más humildes y marginados asignaciones familiares condicionadas y de mayor entidad negociación colectiva y consejo de salarios ¿qué es lo nuevo que vamos a hacer? un potente programa de atención universal a los niños de 0 a 3 años con foco central en el desarrollo del plan CAIF que existe que se ha seguido desarrollando que ayer celebró sus 30 años de vida y que debemos potenciar mucho más porque en esto se juega el futuro de la integración social del país concentrar recursos en un programa de rehabilitación para adictos y para personas privadas de libertad estratégico para la recuperación de la seguridad y de la integración social del país recuperar la presencia policial en el territorio con énfasis en la vinculación entre la policía y las organizaciones locales de cada barrio y población negociación colectiva redefiniendo sus formas generalidad en las pautas y flexibilidad a nivel de empresas un Estado que vuelva a ocupar un rol de arbitraje equidistante y garante para las partes y terminar con el viejo tema de las ocupaciones como continuidad del derecho de huelga y alinearse de una vez por todas con las definiciones de la OIT en materia de educación y de capital humano que hay que dejar de hacer hay que cambiar la institucionalidad y la estructura de conducción de ANEP hay que cambiar la forma de gestión de los centros educativos hay que cambiar el sistema de elección de horas hay que transformar los contenidos y formas de aprendizaje educativos hay que modificar la carrera y el estatuto docente es decir hay que cambiar todo o casi todo ¿qué vamos a seguir haciendo? la UTEC cosa que funciona bien buen instrumento que hay que valorizar la oferta terciaria en el territorio de manera descentralizada oferta terciaria en el territorio a nivel descentralizado en el interior del país el incremento de la matrícula de educación media técnica que debe seguir aumentando en términos absolutos y relativos todo esto hay que seguir haciéndolo ¿qué es lo nuevo que hay que hacer? bueno nosotros ya lo hemos dicho adoptar en forma general la propuesta de edu y 21 el MEC como orientador de la política educativa centros educativos con autonomía de gestión e iniciativa en innovaciones pedagógicas docentes estables en un centro educativo durante varios años actualización de contenidos y formas de aprendizajes vincular las necesidades de adolescentes y jóvenes de educación y trabajo con las necesidades de los empleadores para contar con recursos humanos calificados el desempleo de los menores de 25 años es el cuádruple que el de los mayores de 25 23% contra 5% y los empleadores no cuentan con recursos humanos con la calificación que necesitan por eso por eso hay que llevar la matrícula de educación técnica media superior del 27 al 40% que es el porcentaje que tienen los países de alto desarrollo humano vamos a promover la educación dual que acerca y retroalimenta la educación con el trabajo estos son los pasos que hay que dar para el desarrollo de nuestra sociedad eso es lo que pensamos nosotros del partido independiente estas son las cosas que queremos impulsar y promover si tenemos la chance de tener poder para hacerlo pero yo les digo todo esto no alcanza lo que dijimos hasta ahora tiene que ver con los contenidos de lo que hay que hacer pero también importa y mucho cómo hacerlo y con respecto al cómo hay dos asuntos fundamentales el primero es asumir asumir que el país no nació en 2005 y que tampoco se refundará gane quien gane en 2020 ha habido logros y hay que reconocerlos preservarlos y potenciarlos no se puede construir si el debate electoral próximo se convierte en un cruce de acusaciones en las que unos dirán si ganan estos otra vez Uruguay se convertirá en Venezuela y otros obtendrán si vuelven estos otros Uruguay será como Argentina o ahora Brasil estamos en Uruguay no a la grieta hay que mantener el nivel de respeto y de reconocimiento del adversario seriedad independencia y apertura el próximo gobierno gane quien gane será de coalición y ello obliga más aún a no quemar los puentes para la etapa que viene la polarización política es un mal hay urgencias reparar la macroeconomía reducir sustancialmente el déficit fiscal y el encarecimiento en dólares perder tiempo tendrá cada vez costos mayores en el crecimiento futuro y la polarización hace perder tiempo todas las políticas que han dado resultado han madurado a lo largo de distintos gobiernos así se construye el desarrollo y el segundo requisito de viabilidad es la transparencia no alcanza con hacer las reformas correctas hay que revalorizar y prestigiar la ética en la función pública hay que fortalecer el poder legislativo para que tenga mayor capacidad de contralor sobre el poder ejecutivo hay que reforzar el control del parlamento proporcionándole apoyo técnico profundo hay que fortalecer la accountability hay que fortalecer los organismos de contralor de la gestión pública el tribunal de cuentas la JUTEP el poder judicial hay de una vez por todas que dar efecto suspensivo a las observaciones del tribunal de cuentas cuando los actos tienen una entidad patrimonial relevante hay que dar facultades de investigación a la JUTEP sobre el patrimonio de nosotros los jerarcas públicos hay que aprobar el delito de enriquecimiento ilícito hay que revisar y reducir las excepciones a las licitaciones que hoy tiene el TOCAF que ya no sé cuántas son hay que controlar y reducir el estado paralelo de empresas de derecho privado con recursos públicos que cada vez son más y que se escapan del control del derecho administrativo basta con el oscurantismo y el secretismo en el uso y gestión de los recursos del Estado fíjense que acabo de llamar a la sala a la Ministra de Industria porque se niegan a darnos los datos sobre en qué gastaron 80 millones para construir delante la arena diciendo que son todos gastos reservados todos los contratos todas las modificaciones de los contratos los procedimientos de contratación esas son las cosas que afectan la credibilidad de la política y de los partidos solo así con transparencia con ética y dialogando entre todos recuperaremos la confianza en la ciudadanía en la política y los políticos y podremos caminar hacia un desarrollo sólido y propio muchas gracias aplausos no sé si querés hablar con la enseñanza no sé si querés hablar con la enseñanza así podemos incluir varias preguntas la pregunta inicial es en general teniendo en cuenta que todos hablaron de la región y las relaciones internacionales ¿cómo ven la más posible llegada de Bolsonaro? ayer la encuesta de DataForia daba un 58% de intención de voto para Bolsonaro ¿cómo ven la llegada de este jugador a la región y cómo puede influir para Uruguay? Sí, Delgado si quiere iniciar Sí obviamente es un dato nuevo ¿se escucha? Sí, puede contestar el senador Castillo entonces antes de retirarse Yo iba a contestar por él Bueno quizás pueden tener coincidencias en la respuesta entonces Habíamos hecho un acuerdo que le daba mi tiempo a él pero no le tengo tanta confianza Yo discúlpenme discúlpenme todos pero doy fe pueden dar otro fe que tenemos a las 15 horas que dar comienzo a una comisión que me toca dirigir y tengo que irme ya entonces había pedido solamente por eso contestar rápidamente una primera pregunta vuelvo a agradecer la posibilidad de estar debatiendo acá esto no es una pose en política lo digo además de verdad han sido leales con sus opiniones con sus concepciones así que lo que han exclamado los otros colegas es lo que debatimos continuamente en las sesiones del Senado y en las distintas comisiones y siempre estamos en estas condiciones 3 a 1 siempre estamos en esta situación pero yo le había pedido que no vale fundir cuando está en la mayoría no vaya a fundir y más o menos eso lo respetar la idea sobre la situación que está viviendo Brasil más o menos todos lo fuimos tocando yo creo que para las fuerzas políticas democráticas de nuestro país es preocupante para todo el resultado de un resultado que solamente depende del pueblo brasileño uno no puede decir que respetase el principio de autodeterminación y después sabes si este me gusta más o este me gusta menos aún alguna de las intervenciones acá hicieron referencia a quien nos podemos parecer bueno cada cual tiene su opinión cada cual tiene su forma de polemizar o debatir nosotros hemos dicho con mucha claridad respetamos la decisión que toma el pueblo brasileño pero efectivamente tenemos todo el derecho a disentir con las concepciones políticas que tiene el candidato que ha resultado mayoritario y el problema no es solo para el pueblo brasileño sino que son las consecuencias para los pueblos vecinos y nosotros estamos ahí pegados de quien hace cada vez que puede la apología de las dictaduras de las torturas como método del racismo de la xenofobia del combate con los derechos de las mujeres creo que nadie razonablemente en nuestro país con esta concesión que empezamos acá puede estar ausente de tener una opinión de esta característica sobre la suerte del pueblo brasileño todavía le queda la revancha le queda una posibilidad más muy remota pero algunos estamos aferrados a esa expectativa de poder revertir gracias nuevamente a todos perdón antes que se retire porque llegaron varias preguntas una de ellas dice ¿qué papel le gustaría que juegue el ex vicepresidente Raúl Sendik en la próxima campaña electoral? es que me tengo que ir soy yo no sé contestar cortito no sé contestar breve no pero tampoco me gusta ustedes saben lo saben mis colegas lo que están debatiendo conmigo yo nunca escondí mi opinión y yo me he sentido respetado yo sé que hay mucha gente que no comparte la opinión ni siquiera quiero hacer un ensayo de levantar la mano a quienes nos comparten la opinión conmigo acá no es ese el ejercicio que vinimos a hacer pero las cuestiones que tenemos para discutir adentro cada fuerza política las discutimos en nuestra fuerza política y yo soy uno de ellos yo tengo opinión tengo opinión que estamos construyendo con nuestro partido y vamos a tomar una decisión seguramente que será pública ni bien la tomemos gracias gracias senador delgado por favor a ver todos acá tenemos opinión escucha bien todos acá tenemos opinión con respecto al proceso brasilero uno tiene la impresión que esto tuvo mucho más de reacción que de otra cosa pero si somos cautos nosotros en la oposición mucho más cautela le queremos pedir al gobierno a ver yo quizás soy a ciento de kilómetros lo que opina el candidato favorito en la secuestra de Brasil del proceso para el balotaje en Brasil ciento de kilómetros en casi todos los temas ahora a mí me preocupa que el canciller del Uruguay haya dado opiniones al respecto negativas sobre el proceso electoral brasileño y sobre su principal candidato cuando en realidad capaz que dentro de tres meses tiene que ir a su asunción me preocupa mucho me preocupa mucho cuando Brasil es el segundo mercado del Uruguay me preocupa mucho cuando Brasil es el segundo origen de turistas uruguayos en nuestro país me parece que en esto hay que jugar menos con la ideología y mucho más con profesionalismo yo tengo opinión obviamente tengo más derecho a decirla porque no tengo responsabilidad no tenemos responsabilidad de gobierno aspiramos a tenerla con lo cual también nos medimos porque tenemos que ser serios y responsables pero bueno estando a cientos de kilómetros de casi todas las opiniones creo que es un problema no extrapolable Uruguay esta situación de Brasil no es extrapolable Uruguay pero la verdad que yo quiero tener una visión muy crítica sobre la opinión de algunos actores del gobierno actual del Uruguay particularmente de la Ciudad de República Senador Mieres Senador Amorim es preocupante la verdad la disyuntiva que ha quedado planteada en Brasil sobre todo lo que refleja refleja el desplome de un sistema de partidos de un sistema político con un nivel de corrupción enorme y que en definitiva la emergencia del fenómeno del candidato mayoritario es eso es el rechazo a la política el rechazo a los partidos la pérdida de confianza en el sistema de partidos preexistente en una manifestación que desde el punto de vista de las posiciones que ha asumido el candidato en un montón de temas yo obviamente rechazo porque yo creo que en Uruguay no debe haber yo creo que hay una gran diferencia en Uruguay todo el sistema político rechaza este tipo de posturas xenófobas de aplauso y apología de la dictadura de la tortura como fue el caso de Bolsonaro cuando votó el impeachment de Dilma Rousseff de decir una semana antes que si no ganaba no reconocía los resultados son cosas preocupantes ahora del punto de vista de lo que puede pasar con Uruguay obviamente Uruguay tiene que mantener una postura de apertura yo creo que puede haber orientaciones en la política económica que puedan incluso favorecer algo que para nuestro modo de ver recién lo decía es importante que es una mayor flexibilidad en el Mercosur y entonces una oportunidad de que el Uruguay aproveche para abrirse al mundo pero hay una incertidumbre y una interrogante que se despejará en las próximas semanas bien por suerte somos uruguayos y no tenemos que votar en Brasil en realidad hubiera sido muy difícil a mi no me entusiasma Bolsonaro tenganlo claro tampoco me entusiasma un partido político sumido en la corrupción en la formidable corrupción con su líder con su líder que en algún momento nos entusiasmó a todos un sindicalista metalúrgico había perdido un dedo trabajando que llega a la presidencia del país más poderoso de América del Sur que está preso con condena a 12 años por corrupto es terrible a Bolsonaro si gana o a quien gane le deseamos suerte porque para nosotros es importante que Brasil ande bien es muy importante ahora hay una incógnita no sabemos cómo va a reaccionar Bolsonaro con el Mercosur no sabemos qué camino va a tomar algunas cuestiones a mí personalmente me dan alguna tranquilidad aparentemente el ministro de economía designado cree en la apertura y si piensa en eso es probable que tengamos posibilidades de flexibilizar el Mercosur como es lo que a nosotros nos importa de Brasil en realidad mi deseo es que gane el que le sirva más a Uruguay y hoy no sabemos cuál es los cuatro en mayor o menor medida han hecho referencia a cambios estructurales a nivel de gobierno a nivel del Estado y han planteado incluso nos han llegado algunas preguntas en ese sentido también respecto al costo del Estado el senador Amorín puntualmente hablaba de un ajuste estatal quería preguntarle a qué se estaba refiriendo cómo implementarlo que también es parte de una pregunta que nos ha llegado a la mesa bien bueno yo creo que todos estamos de acuerdo que el Estado está demasiado gordo y poco eficaz y por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo para que ocurra lo contrario para tener un Estado musculoso y que cumpla con las funciones que tiene que cumplir que hoy no las cumple la ciudadanía paga impuestos y siente que el Estado no le devuelve aquello por lo que paga bueno hay muchas formas de achicar yo creo que una forma importante es en el presupuesto hablar con todos los ministerios con todos los ejecutores de gastos y decirle que no hay ninguna posibilidad de reponer funcionarios y que hay que bajar los gastos de funcionamiento y los gastos de inversión en tal porcentaje y allí nos tendrán que decir cada uno de los ministros buscar una solución al tema es decir dónde pueden ahorrar más para poder gastar en algún proyecto que les interese me parece que eso es esencial me parece que en las empresas públicas tenemos que trabajar a fondo yo decía tenemos que trabajar en la gobernanza yo creo que tiene que haber directorios que controlen las metas de las empresas públicas que deben ser llevadas adelante por las gerencias me parece que tenemos que tener auditorías externas que nos digan siempre cómo van y qué está pasando me parece que ahí tenemos que ir a hacer un tema a fondo y me parece también que tenemos que trabajar en el ejemplo yo tuve el honor de cuando era presidente de la cámara en el año 2004 el presidente Valle me pidiera que asumiera el ministerio de educación y cultura y cuando hablé con el resto de mis colegas los ministros lo primero que me dijeron es nosotros vamos cada cual en nuestro auto no usamos el auto oficial salvo para circunstancias especiales no era un gasto importante pero era un ejemplo importante para todos los que estaban abajo y estaban mirando cuando asumí el ministerio los ministros de los ministros de estado ganaban más o menos la tercera parte de lo que ganaba un diputado pero nosotros teníamos la opción de optar por el sueldo de diputado o el sueldo de ministro y cuando llegué al ministerio vino la contadora general y me trajo la opción para decir que optaba por el sueldo de diputado que era el más alto pero mis colegas ministros ganaban como ministros y un ejemplo que fue para nosotros Alejandro Achugarri había sido diputado y cobraba como ministro y nosotros por supuesto cobramos como ministro que es lo que correspondía entonces el ejemplo de los jerarcas también es importante es importante que los jerarcas se comporten con austeridad para que los funcionarios miren para arriba y vean lo que pasa una vez a Jorge Valle le preguntaron ¿cómo sabe usted que su secretario no va a robar? y Jorge lo miró en serio y le dijo porque yo no robo y mi secretario por lo tanto no se va a animar a robar porque sabe que si roba lo voy a sacar a patadas y creo que eso vale para esta cuestión gracias Delgado en un minuto le preguntan ¿cómo haría para mejorar la seguridad teniendo en cuenta que dinero no va a ser lo que tenga a gran disposición? para el senador Delgado yo fui muy franco en lo que dije hoy yo creo que le puse alerta roja a la seguridad pública hoy más llegando al primer semestre del año hay más homicidios que en el 2004 llegando al primer semestre del año ¿verdad? uno puede ver de lo que son rapiñas surtos hay guarismos que van en 157% con respecto a años anteriores creo que el otro día por primera vez hubo una operación verdad del Ministerio del Interior reconociendo reconociendo que el tema se le fue las manos no es un tema presupuestal este Ministerio del Interior tiene 820 830 millones de dólares de presupuesto cuatro veces más presupuesto que el que tuvo el Ministro del Interior de Jorge Valle y casi dos veces y media lo que tuvo el Ministro del Interior del Presidente Vázquez en su primer período no es un tema más de funcionarios tenemos casi 31 mil funcionarios de policiales más policías por cápita que México armamento primer nivel ¿qué es lo que hay? un tema de despliegue territorial un problema de descentralización policial y un problema de liderazgo en política de seguridad y acá yo coincido con otra frase que a veces usa Luis que tiene que ver el mensaje tiene que ser se acabó el recreo y seguramente el próximo gobierno el primer mensaje que tenga que dar en materia de seguridad que es el tema que más le preocupa a la gente se acabó el recreo porque tenemos que ser firmes en este tema a ver y no echarle la culpa a los demás y no echarle la culpa a los demás primero le echaron la culpa con los que tenían campeones caros después le echaron la culpa como estaban vestidos después le echaron ahora le echaron la culpa a la inclusión financiera es más la inclusión financiera donde nos hacían ir a los cajeros ahora nos dicen que nos vayamos a los cajeros para darle seguridad pública yo creo que en esto debería haber una autocrítica creo que el gobierno no cambia al ministro del interior porque no tiene reemplazo creo que además hay un sector muy enquistado en ese ministerio político un sector de frente amplio y la verdad más allá en algunos instrumentos legales de legítima defensa policial el otro día reunidos con suboficiales retirados de la policía nos contaban el episodio de uno que fue a sacar el arma demoró unos segundos de más y obviamente el delincuente lo mató porque estaba pensando las consecuencias de sacar el arma y tirar que venía el sumario que venía esto y que posiblemente viniera quizá la destitución bueno legítima defensa policial presunta va a ayudar a generar mayor garantía a la policía en el uso del arma cuando tenga que usarlo así que yo no soy no puedo dar buenas noticias yo creo que no va a cambiar la política de seguridad sino cambia el gobierno y quizá sin quizá es el primer tema de preocupación del gobierno que asumo al senador Pablo Mieres durante su exposición decía que habría que evitar la polarización e incluso decía que el próximo gobierno va a ser de coalición la pregunta es de qué manera va a jugar el partido independiente en un gobierno de coalición y si piensa eventualmente establecer una coalición con blancos y colorados la primera respuesta ya empezamos con esa pregunta falta un año la respuesta es muy sencilla nosotros vamos a disputar la elección el año que viene acá hay una cosa clara hay que cambiar nosotros pretendemos ser la mejor opción de cambio y eso es lo que vamos a decir una y otra vez a lo largo del tiempo en los tiempos que vienen sabiendo que al que le toque sea quien sea de un lado del otro de los que estamos hoy en la oposición sea el partido independiente sea alguno de los partidos tradicionales o sea el Frente Amplio otra vez al que le toque le va a tocar cogobernar porque nadie va a tener mayoría en el parlamento y por lo tanto hay que buscar acuerdos al que le toque gobernar será mano para establecer de qué manera se establecen los acuerdos nosotros vamos a competir para tratar de estar gracias bien les agradecemos a los senadores y bueno esperemos que que sus respuestas hayan servido para armar un escenario preelectoral digamos damas y caballeros agradecemos a los senadores de la República doctor José Amorín Valle Juan Castillo Álvaro Delgado y Pablo Mieres por sus aportes en el tema expuesto y por supuesto también a los moderadores Pablo Fernández y Horacio Varoli a todos les deseamos que tengan una muy buena tarde